Dios le bendiga, muchísimas gracias por darme la oportunidad de estar a través de este medio con ustedes y bueno, solamente para compartirles algo de lo que se está viviendo ahorita en el sur allá en las montañas, en Oaxaca, en Veracruz, en Chiapas el gran avivamiento que tenemos a través de la palabra y el evangelio de nuestro Señor Jesucristo y bueno, les decía al hermano aquí que por allá en los altos de Chiapas, por Ococingo se practica el idioma celtal y hay un canto que yo aprendí que dice más o menos a la letra Bueno, es un canto en el idioma celtal de los altos de Chiapas y también bueno, por allá en el Istmo de Tehuatepec, en Juchitán, se habla el idioma zapoteco y pues, Diushinaroba, Napa Poder, que quiere decir Dios te bendiga, Dios es grande y son parte de las culturas mexicanas y que no impiden para que ellos alaben a nuestro Señor Jesucristo que Dios le bendiga, muchísimas gracias, soy su hermano Figueroa, el halcón de Guerrero Gracias